Tanquería Estoy pa' casarme Loco para hacer una vida listo pa' instalarme No estoy para coger más lucha, no estoy pa' estresarme Y te digo que estoy pa' casarme Siento contigo que hay más que amigos Y duele tenerte lejos Estoy pa' casarme listo pa' instalarme Con una que sea como yo Que le meta rico a Mendo Que role y fume como yo Que sea abrita igual que yo Que role y fume como 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 yo Que sea abrita igual que rico como se supone Y dicen por ahí que te pones como te pones Estoy pa' hacer contigo una pila de posición Darte asunto pa' escuchar tu rico rico como yo te hipo Pa' que me meta la papaya Pa' que me meta la papaya por la cara Que yo no traigo fuerza escala Que tengo una pelada Que tengo una pelada que a punto de ir para fuego Que le meta rico a Mendo Que role y fume como yo Que role y fume como yo Que role y fume como yo Ey, ey, ey Ay, mi nereita como tú me cuadra Míramo latísima que estoy pu' instalarme Todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba que la yemelo en el aire Y dale esa de arriba de mí Y dale esa de arriba de mí Yo vi pa' rato con la carguería Porque lo que viene por ahí, por ahí, por ahí Tu loco, ay, regrese Bo' b ho, bajo, bajo Los gentojeros por la mano arriba Bo', bo', bajo Que sea extra igual que yo dudes la piel Que Scale y Fume como yo Bo', bajo, 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 bajo Se таa, ja, 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 ja Mi Shepos, ¿No es Rekord Yo te he que pa' rato? Camínalo Jumping, neno flow,직 en la tanquería Jumping, hoje es Fernando Deja' lo que suba, que suban, que yo la agarro bajando, bajando Add discernible Add discernible